Hola, hola, hola ¿Cómo van? ¿Cómo estás señorita? Katy ¿Me ven? Hola, sí te veo Y sí oye música Sí, estoy escuchando música Es que acabo de terminar de comer Y estaba cocinando Y me preparé mi comidita Pero ya terminé Para estar con ustedes Pero les molesta la música Le bajo si quieren Medio se me complica Hola, ¿qué tal? Es la primera vez que hago esto Un beso Yo también es la primera vez que lo hago ¿Y qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal la novela? ¿Qué les parece Lucas? Denme todos sus comentarios ¿Qué quieren que cambie? ¿Qué le puedo meter al personaje? Un saludito para Juanita Saludo muy grande España Muchas gracias por seguirnos De verdad Este Son de las fans más Más cercanas a los herederos del monte Siempre vemos Siempre leemos sus twitters Si no los contestamos Es porque Estamos grabando Entonces No sientan que no Que es por mala onda Croacia Croacia Próximo lunes empieza Los herederos ¡Wow! Eso no sabía Es un éxito Va a haber muchos cambios Va a haber muchas sorpresas Se está preparando todo eso Para que la novela tenga más Más ritmo Que hayan cosas más Más bonitas De verdad De verdad me da mucho gusto Que vean Los herederos Y todos los comentarios Que le ponen a Lucas Me fascinan Y me Y me llenan Como persona Y como actor Porque Les gusta mi trabajo Y eso a mí me hace Más Más grande Y estar siempre más Este Pendiente En el personaje Para que les guste a ustedes Bueno un saludo a Italia De verdad Uno no sabe En cuántos países Está saliendo la novela Y me impresiona Que tengamos Tantos fans De Italia De España De Venezuela Argentina De Croacia ¿Quién es la mujer Más viva Más sexy? Pues serás tú Bueno les puedo contar Una cosa Que me hace muy feliz Me acabo de ganar Un premio En Venezuela Que se llama Los premios Mara Internacional De Venezuela Fue debut Protagónico Bueno el debut Protagónico Como mejor Protagónico Entonces quiero agradecerle A toda la gente De Venezuela ¿Vas a venir a España? Pues que yo sepa Los herederos Ya la anunciaron En España Si no estoy mal Bueno por lo menos En los periódicos Que próximamente Se va a estrenar En España Cosa que nos fascinaría Porque sé que Que Hay muchas fans Entonces Igual después de la novela Pues darnos una vuelta Por España Hacer una firma De autógrafos O algo así Argentina Un beso Para Argentina De Utah Un beso Para Utah Como me llevo Con mis compañeros Me llevo Súper Súper De verdad Bueno Los que más Nos juntamos Es José Ana Ezequiel José Fabián Ríos Y yo Somos los más unidos Porque somos como Los que siempre estamos En el jugueteo En los camerinos Con Mario También nos llevamos Muy bien Pero él es un poco Más reservado Aunque cuando estamos Nos llevamos muy bien Pero Creo que hicimos Un buen grupo Y nos estamos llevando Como hermanos Me gustaría trabajar En Televisa Claro De hecho Creo que Ahora estoy en Colombia Y después me iré A México Quiero probar A regresar a mi tierra Más bien A trabajar Un ratito allá Extraño un poco A la familia A mis amigos Aunque Colombia Me ha dado muchas cosas Y muchas oportunidades Pero sí Claro que quiero regresar A México Y si se puede Televisa Super Lo que más me gusta Del personaje Pues fíjense Que me identifico Mucho Porque yo soy Igual De romántico De tierno En esa parte Soy mucho Como Lucas Me entiendo muy bien Con Lucas En esa parte Soy trabajador Aunque soy El más chico De los hermanos Pues es el que está Como más Más plantado De lo que quiera Hacer en su vida Entonces Son cosas que Que comparto Con Lucas Gracias Gracias Tú también Estás muy guapa Acá Yo le digo A Natasha Que estuve Que estuve Hablando Con ustedes Y de verdad Muchas gracias Por su apoyo De verdad No saben Lo feliz Que me hacen Es como La primera novela Que tengo Tanto contacto Con los fans Con ustedes Y realmente Veo el apoyo Y Les agradezco Mucho Les agradezco Mucho Soy muy feliz De que me sigan De que me escriban De que me apoyen Igual Muy feliz De yo contarles Cosas que Que me pasan En mi vida Personal No les puedo Contar todo Pero Me gusta compartir Con ustedes Porque me escuchan Y me aconsejan Muy bien Gracias Mi cantante Favorito Pues mira Cantante Favorito No tengo Uno que me gustaría Fue Como Jim Morrison Que fue El cantante De los dos Me fascina Creo que Escribió Canciones Poemas Esa forma De De vivir Es como Toda locuchona Yo soy Mucho De ese estilo No tantos Excesos Pero Me gusta Ese estilo El rock Y todo eso Entonces Me identifico Un poco Con Jim Morrison Practico Algún deporte Mira De hecho Soy muy Deportista He estado En selección De basquetbol De fútbol De karate De natación Y últimamente Me metí A los go-karts A correr Que son unos cochecitos Como la formula 1 Pero en chiquitos Y también Hago wakeboard Ese es esquiar En agua Es como una patineta Ahora no lo puedo hacer Pero en México Tengo mi Mi tabla Y esquio En un lago